¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Quiero tú más felices! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! Sé que por las noches tú piensas en mí Sin embargo tú por él sé que no eres feliz ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! Y sé que pasan las noches en vela Recordando mi sonrisa y mi beso ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! Un pequeño detalle que viene del corazón No es verdad, es un bello momento que en nuestra vida No existía el sufrimiento No lamento la que fallo con usted Preferiste que el dinero, los lujos y el placer Y que le voy a hacer un amor como el mío Eso no vuelve a nacer Donde volaste desde mí Fui un simple juego Muy feo Sé que por las luces no piensas en mí Sin embargo, yo no sé que tú eres feliz Y para que te parecieron lo mejor Por mucha suerte Que no te amará Como yo, a ti Y atazan las cosas que pasan Y ando con los de la NASA Musicólogo, Menes, Guaychard Jerry Capo, F.K.M. The Musical. Oye, oye, Torre Adquírenme Oye, vacilando el mundo Porque la vida es un segundo ¿Sabes qué te hace? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Me gusta lo difícil Me dicen Me dice, me dice Me dice, me fuck me Vivo infantil Que juegas conmigo No, 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 no no You must agree on your name No, 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 no No, 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 no Todo lo que entrego porque aquí me la juego Aprende un poco, mami, eso es lo que quiero Demencia de alma, de corazón Llegamos al punto que dale, apreta el botón Pa' que se sienta, entienda La habitación, relación que se prenda Mis ojos caminados con una venda Mi cuerpo lo recorre entero, tu lengua Te pregunto al oído, bilder Y tú respondes Te pierdas bien Un juego infantil que juegas con el de mí Si sabes que te amo Oh, oh, oh Por eso te dicen You wanna get with me Nadie logrará Esa no sea que te voy Sabes lo que quiero y como lo veo yo Mujer deja ese juego Y entregame tu amor Dime que vas a conseguir ¿Cuál será el fin? Aquí estoy yo Y tú sigues infantil Juego infantil, que juegas bien de mí Si sabes que ya no, oh, oh, oh Mis mujeres dicen que yo no quiero vivir Nadie logrará estar perfecto como yo Y tú sigues infantil Si esos besos me mirabas Hay otro que me los robó Yo te doy lo que quieras Que bajo la luna estoy Y me suceso me duele No quiero alejarte de amor Tú de mí, de mí Y tú de mí Pensar que me olvidas Y tú de mí Que me enseñó ni por tu vida Y tú de mí Me fumaste con la vida Y me seguí desde el cariño Me estoy llorando como niño Mi niño No no me Felicidades, papo, que te la comiste con esta Me demora la CD de Arizona Y tú sabes, a jugar Más de la caja Dímelo Mr. Worldwag Cheganín Dale La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Ya tú solo empiezas Mueve la cabeza Danza Kuduro Yo quiero ver por todas las fiestas Yo no quiero guías ni ni la mesa Yo me quedo en la barra con mi gente En la lucha Siempre Canta mujer es el que te como brinque Yo te hablo claro Pa' que estemos más claro que el toro Que se quede el color diamante Y el oro que yo soy el lobo One night Two worlds In this Spanish One night Two girls In this Spanish Caralinda Fíjero sexo Que me no me No, no no No, no Y yo No, no Y yo Y yo Anuencia Fíjero sexo Fíjero 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 ransom ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!